La declaratoria de alerta roja en San Gil adoptada el pasado viernes 16 de abril por aumento de casos COVID-19 y ocupación de las camas UCI, hoy 19 de abril ha cambiado, así lo explica el mandatario de los angileños. En el momento del viernes alcanzó un 90% de ocupación y por esto se declaró la alerta roja hospitalaria, igual que nuestro hospital y la clínica. Por fortuna, al día de hoy esta incidencia ha bajado en el sentido de que hoy tenemos un 70% de ocupación de camas UCI, estamos revisando con la Secretaría de Salud bajar alerta naranja, pues los índices han venido bajando y tenemos que seguir trabajando en eso. A la vez el alcalde dice que se debe continuar con el trabajo permanente en la vigilancia de la pandemia. Hemos seguido trabajando en la política PRAS, que son pruebas de rastreo, porque hemos tenido denuncias de personas que tienen algunos síntomas, inclusive hoy en el parque se hizo con todos los vendedores ambulantes el tema de las pruebas para detectar rápidamente y aislar casos, que es la única manera de evitar la propagación del virus con mayor frecuencia. Por eso estamos trabajando también con el BAC y toda la Secretaría de Salud en tratar de bajar los números de casos positivos en nuestra ciudad. También el alcalde explicó lo que significa cambiar un estado de alerta a otro. Estamos evaluando en el día de hoy, precisamente estábamos reunidos con la Secretaría de Salud en bajarla. ¿Por qué? Porque cuando hay alerta roja, si bien es cierto, urgencias tienen que estar las 24 horas, tanto hospital como la clínica, pero entonces tienen que estar activos todos los médicos, todo el personal debe estar dispuesto las 24 horas. Al bajar la naranja, pues se mantienen estas atenciones, pero ya los médicos vuelven a la normalidad de sus turnos. Otra condición es que con alerta roja, todas cirugías que no son tan necesarias se restringen, entonces en estos momentos ya al bajar alerta naranja podrán continuar con las cirugías programadas. El mandatario dice que las medidas restrictivas del toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana continúan, al igual que las atenciones mediante pico y cédula, así como las medidas de distanciamiento, lavado de manos, control al uso del tapabocas y sanciones para quien no lo utilice.